Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y yo creo que al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión. Aunque en una cosa no estemos de acuerdo, podemos avanzar en el resto. Si todo el mundo se encastilla en que o sale exactamente lo que yo quiero o aquí volvemos a tirar los dados, volvemos a tirar los dados no sé cuántas veces hasta que pase una cosa, hasta que se pongan de acuerdo las derechas, que esas, yo lo he visto en Madrid, sí se ponen de acuerdo, aunque incluya Vox, aunque incluya Valmadrid, esas sí se ponen de acuerdo para formar gobierno. Si Pedro Sánchez quiere buscar la opción de la abstención o de algún acuerdo con Rivera o con Casado, con Casado y con Rivera, bueno, pues está en su derecho, pero entonces no va a contar con nosotros.